¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Varios sectores implementan iniciativas en Pinar del Río a tono con la estrategia de la informatización de la sociedad. En unidades del comercio y la gastronomía existen hoy facilidades de pago. Pero, ¿qué opinan los clientes? ¿Cuáles son estas propuestas? ¡Acompáñenos! La implementación del comercio electrónico en Vuelta Abajo ha sido una experiencia favorable para quienes poseen una tarjeta magnética. Pero con la ampliación de estos servicios, también aquellos clientes que no tengan dicha tarjeta pueden realizar sus pagos. ¿Qué opinión tienes sobre el pago electrónico? ¿Utilizas transfer móvil o en zona? No, no, no utilizo nada de eso. No, en realidad no lo usamos. Sí, sí lo uso ahí. Pero yo casi nunca lo uso. Sí, yo uso el transfer móvil. Casualmente hoy lo instalé en el banco, pero no lo he usado todavía. ¿Y por qué fue a instalarlo en el banco? Bueno, para que mi esposa pueda acceder a la sobrina que está andando en los cupés porque no tenemos acceso a ella. Si no, es así. Primero, porque es una facilidad, porque no tienes que andar con efectivo. Y segundo, porque muchas veces tienes una bonificación en los pagos que no la hice. ¿Por qué no los utilizas? ¿Por qué no los tienes en tu teléfono o que no te gusta usarlo? No, no lo tengo en mi teléfono. Porque no tengo necesidad de usarlo. Los movimientos los usan las personas en mi casa, pero yo no los uso. ¿Quién lo usa en tu casa? Bueno, mi tía lo usa. Bueno, mis dos tías lo utilizan. Es más fácil pagarlo así que no tener que estar haciendo colon ni nada. ¿Por qué no lo usa si lo tiene en su teléfono y tiene esa posibilidad? El transfer móvil sí lo uso. Ve, pago la corriente con EP. Eso sí. Y ya hay. Y me recargo mi móvil. ¿Serían esas sus ventajas para usted? Sí, sí, muy buenas. Tiene descuentos y todo. ¿Para qué lo usa? Por ejemplo, para pagar el agua, el gas, la corriente, el teléfono. Por ejemplo, no sé, algún pasaje vaya para La Habana, por ejemplo. Sí, yo lo uso con bastante frecuencia. Por ejemplo, el pago de la electricidad, del teléfono. Bueno, también quisiera usarlo ahí, utilizarlo para eso. Hasta ahora no lo he usado nunca, no lo he utilizado hasta ahora. Pero a partir de hoy, pienso. ¿Qué plataforma prefieres, Enzona o Transfer Móvil? Uso las dos, pero más Transfer Móvil. Me resulta más cómodo. ¿Cuál utilizas más, Transfer Móvil o Enzona? Transfer Móvil es el que más uso. En Zona lo tengo, pero no lo uso mucho que digamos. Es más cómodo el Transfer Móvil. Entonces, ¿serían muchas las ventajas de utilizar el Transfer Móvil para determinados servicios? Bastante, bastante. Por lo menos te ahorras las molestas colas en la, por ejemplo, los pagos del teléfono, los pagos de la corriente, en el gas licuado, por ejemplo, cuando lo vas a sacar. Es muy cómodo, muy factible para la población, para todo el mundo. Vaya, es un invento bueno. Por parte de, entre Texas y el Banco Central de Cuba. Funciona a las mismas maravillas. ¿Y las plataformas Transfer Móvil o Enzona? ¿Cuál prefieres? Transfer Móvil, Transfer Móvil lo uso más. ¿Por qué Transfer Móvil? No sé, porque me siento más cómodo con eso. En zona no la uso mucho, Transfer Móvil sí la uso bastante. Para hacer los pagos, para todo, para recargar el teléfono, para todo. ¿Qué otros pagos realizas con Transfer Móvil que te ayudan, por ejemplo, a no tener que hacer una cola ni llegar hasta una institución? Ah, el pago de la corriente, el pago de, no sé, hace rato no lo hago, pero el agua también lo hacía con eso. Todos esos pagos así los hacía con eso y era más rápido, más eficiente, mejor, más cómodo. ¿Y siempre que lo utiliza puede hacerlo con mucha facilidad o en ocasiones tiene problemas con la conexión? A veces hay con la conexión problemas. Pero si no, si no es por la conexión, todo está bien. ¿No ha tenido nunca irregularidades con el servicio? Bueno, cuando no hay conexión nada más. Tiene que ser que la conexión esté muy mala, muy mala, muy mala, como para no acceder al servicio, pero no. A veces, eso depende de la conexión, como esté en ese momento. Pero no, sí, casi siempre, siempre, entonces son buenos. ¿Piensa que en ocasiones existen dificultades con estos pagos? Sí, cuando, bueno, en ocasiones que hay dificultades con la conexión, o cuando en los establecimientos minoristas a veces las personas no contribuyen, que fluya de mejor manera. ¿Cree que es fácil manipularlo, conocerlo? Muy, sí, es fácil, es fácil, es cómodo, porque aparte de eso, todo te va diciendo los pasos, lo que tú tienes que ir haciendo poco a poco, ves que paso a paso te lo va diciendo, es fácil de usar, ya sea lo mismo para los adultos mayores o para nosotros mismos que somos jóvenes. Voy a probar, a ver, pero quisiera poderlo utilizar para eso, porque me ahorra mucho, pienso que me ahorra mucho tiempo. Es muy bueno y te evita muchas colas y entre, a ver, resuelve muchos problemas, que las colas a la misma hora con el combustible, el ticket, que es muy bueno, que la escasez que hay, al menos con eso puede resolver, y no tiene que estar detrás de la gasolina dentro de las pisteros, las grandes colas que están haciendo, no, que resuelve muchos problemas. ¿Y qué ventajas entonces ven ellos? ¿Por qué tú crees que siempre acuden a esta forma de pago? Bueno, ya, el transfermóvil es una cosa que, a ver, lo utilizan para aliviarse de las colas, no tener que salir de la casa y todo eso. ¿Sabes que Copelia también puedes pagar de esta manera? No, no lo sabía. No sabía que el comercio puede utilizar. ¿Y en tu caso si pagas en efectivo todo? Sí, somos estudiantes, realmente sí. Los clientes en su mayoría prefieren abonar el efectivo, aunque en más de 600 unidades del comercio y la gastronomía en la provincia se pueden utilizar las plataformas de pago. Estamos implementando las dos plataformas de pago, en Zona y Transfermóvil, donde en estos momentos están desplieadas en tres municipios, la plataforma de Transfermóvil que es en San Juan, en Viñales y en La Palma. Hace tiempo que la implementación del pago electrónico está establecida en esta unidad y ha fluido bien. Lo que no todos los clientes se deciden a pagar por el pago electrónico. Y la unidad, sí. Nosotros nos es más factible que se haga el pago electrónico, porque el cuadro de las cajas se hace más ágil, es menos dinero a manipular por los dependientes y trae sus ventajas para los clientes también. No tienen que andar con dinero en efectivo encima. En fin, que tiene sus ventajas. Bueno, el comercio electrónico se emplea fundamentalmente en las bodegas para que puedan adquirir la canasta familiar normal, entre otros productos que hay. Están los materiales, o sea, las tiendas de materiales de construcción. Y, bueno, los restaurantes, las unidades del decreto 28. En estos momentos se está haciendo un despliegue también para la plataforma Sabor Cubano, que pertenece a SETI, donde se van a mostrar los menús que tienen, la localidad. Es para todos los viajeros que lleguen a la provincia. A mí me parece que es falta de información en los clientes, o que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener las tarjetas vinculadas y tener esta facilidad. Y no todo el mundo tiene móvil tampoco. Nosotros pagamos por en zona. Y no veo que, últimamente no veo que se esté estimulando mucho a los clientes en ese sentido. O sea, después de este parálisis que hubo global acerca, o sea, por el problema de la COVID-19, hubo, bueno, mientras estuvo, hubo un aumento bastante considerable, sobre todo de esta tramitación por las plataformas de comercio electrónico. Y, bueno, ha ido en declive, ya que, bueno, no están las medidas restrictivas que había en aquel momento. Con el despliegue de la plataforma TransferMóvil, los pinareños pueden utilizar la bolsa MiTransfer. La opción es una cuenta virtual de dinero asociada a un número móvil, lo que permite realizar los pagos sin necesidad de una tarjeta bancaria. ¿Conoce usted lo que es la bolsa Transfer? No. Y conoce, además, que a través de una cuenta bancaria también puede usar el TransferMóvil. Sí. Pero yo nunca la uso. Yo te digo, nada más que uso el TransferMóvil para eso, nada más, para mi móvil y para pagar mi corriente, mi teléfono. ¿Ha usado en zona? Sí. ¿Y qué plataforma le gusta más, TransferMóvil o en zona? No, el TransferMóvil me gusta más. ¿Conoce usted sobre la bolsa Transfer? Sí, algo. ¿Qué sabe sobre ello? Pero todavía no, es decir, no he profundizado mucho en ella, no lo utilizo. ¿Conoce que con una cuenta bancaria también puede usar el TransferMóvil? Sí, 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 cómo no, cómo no. ¿Y lo ha usado? No. No. Yo lo uso a través de mi tarjeta de pago del salario. Ahora mismo está la bolsa Mi Transfer, ¿sabe lo que es? Sí, es algo parecido al TransferMóvil, pero ya viene diciendo parte de Texas, más de Texas que de TransferMóvil, que por ahí puedes buscar los paquetes de datos móviles, puedes pagar el Nautogar, el servicio de teléfono, esas cosas, sí. ¿Y sabe también que con una cuenta bancaria usted puede pagar sin tener la tarjeta magnética a través de TransferMóvil? También, cómo que no. Eso forma parte del servicio de mi bolsa, ¿ves? Forma parte. Nuestro sector tiene determinadas estrategias, como por ejemplo, vamos a utilizar la bolsa ahora, después del despliegue de TransferMóvil, utilizar la bolsa Mi Transfer como opción para hacer pagos en las unidades, ya que no necesita de una cuenta bancaria como tal, sino que, bueno, ya después de la bolsa, o sea, una vez que tenga la bolsa puede pagar, inclusive sin tarjeta, donde hay muchos lugares que no tienen, inclusive, de cajero automático y, bueno, esta edición es una de ellas. Además de la caja extra, que se encuentra en muchos municipios donde van a, o sea, puede, inclusive, sacar dinero cuando, de estas tarjetas, cuando no tiene la edición de cajero automático. Fomentar el empleo de las plataformas en zona o TransferMóvil depende en gran medida de las ofertas y la calidad de los servicios de las entidades. A pesar de sus irregularidades, el comercio electrónico es una excelente opción para evitar aglomeraciones y acercar el producto a quienes disponen de poco tiempo. Regresamos con otros temas de interés la próxima semana, siempre de nuestro panorama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!